¡Wow! ¡Es un poli muy lindo! ¡Sí! ¡Está preciosa! ¡Wow! 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 ¡Candy! ¡Cuidado! ¡Espera! Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Titi. En el video de hoy vamos a jugar con dos juguetes súper divertidos. Tenemos a Barbie montacaballo y el estábulo de Barbie con un caballito de la película Barbie y sus hermanas, A Ponytail. Estoy súper emocionada de abrir esos juguetes, se ven súper súper lindos y vamos a sacarlos de la caja para ver todos los detalles. Ok chicos, y aquí está Barbie y el hermoso caballo y les quiero enseñar la muñeca primeramente. Y esta muñeca no se puede parar sola y sus piernas no están al mismo nivel. Es porque esta muñeca va a poder saltar el caballo y montarse. Pero tiene unas mallas pintadas como color magenta o fucsia, unas hermosas botas, una camisa de flores muy lindas con un chaleco de jean, tiene sus guantes y tiene su casco para poder montar caballo. Y su caballo está en una cola muy muy linda y Barbie viene con ese peine para poder peinar la cabellera de su caballo. Y el caballo es súper súper tierno, me encantan los colores y todos los accesorios son rosados. La colita tiene caballo de muñeca y solo me falta ponerle baterías para enseñarle cómo funciona. Y cuando le sacamos la brocha de la mano a Barbie, ella tiene como eso de aquí que parece que fuera un celular. Y es lo que va a conectar al caballo para que ella pueda saltar. En el moño del caballo tiene un pequeño agujero para que Barbie pueda meter su manito por acá. Hasta que haga el click. Luego colocamos a Barbie parada, así como la ven. Y ahora voy a apretar el botón de aquí, de al lado del caballito. Y vamos a ver cómo se monta el caballo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Uh! ¡Yay! Barbie se montó perfectamente en su caballo. Y ahora podemos hacer que el caballo camine de verdad. El caballito tiene un botón aquí en su frente. Así que ahí lo vamos a apretar. Y ahí van. Este de aquí. ¡Ah! ¡Se cae en la mesa! Y si queremos que Barbie se monte el caballo y que también camine, tenemos que colocar a Barbie en la posición principal. ¡Uh! ¡Y listo! ¡Vamos! Y ahora vamos a ver el establo con el caballito más pequeño de la película de Barbie y sus hermanas. Y este me encantó porque vienen muchos accesorios. Y hay un pony más chiquito que puede ser para Chelsea o para las muñequitas Kelly. Y aquí está la parte de atrás de la caja. Ok, chicos. Y aquí está el establo fuera de su caja. Y está increíble. Me fascinan los colores y todos los pequeños detalles. Y primeramente, acá lo tengo cerrado, pero lo puedes abrir, lo puedes ampliar para el juego que quieras hacer. Es rosado y hermoso. Tenemos aquí unas fotitos de trofeos. Y acá tenemos unas pequeñas tijeras para cortar el cabello del caballito. Y hay espacio para poner tres caballitos. Si abrimos las ventanitas. ¡Wow! Y ahí está nuestro primer caballito. Miren qué lindo está. Y ese es el que vino con el juguete. Es hermoso tener su cabello así rubio. Súper, súper lindo. Vino con unos moñitos rosados y morados. Y este poni es un poquito pequeño para que las Barbies normales se puedan sentar encima. Es el tamaño perfecto para Chelsea, Stacy o de repente Skipper. Aunque esta muñeca no tiene las piernas articuladas, igual se puede montar encima. También mis muñequitas de Kelly. Y en el establo también hay espacio para el caballo de Barbie que les enseñé anteriormente. Y como todos los juguetes de Barbie, viene con lindos accesorios. Viene con un trofeo. Un perfume o una loción para el caballito. Un contenedor para poder poner comida. Y en esta ocasión tenemos manzanitas para el caballo. También tenemos un balde. Y un peine. Y esta hermosa toalla. Vamos a que tomes un poco de agua. Muy bien, Candy. Eres el mejor caballo del mundo. No te pongas celosa. Tú también lo eres, Cookie. Uh, tenemos manzanas frescas. Sé que les van a encantar. Vamos, ven a comer. Déjenme abrirte la puerta. Vamos que tenemos visita. Vamos a peinarte Candy antes que vengan las niñas. Así te ves linda. Perfecta. Muy bien, Candy. ¿Barbie? Anabella, ¿cómo estás? Hola. Ahorita viene mi prima Elena. Ella también quería venir a verte. Ah, qué lindo, claro. Elena, pórtate bien. Sí, mami. Escucha a Barbie, ¿ok? Sí. Hola. Hola, Anabella. Hola. No te preocupes. Ellas son muy dulces. Y me van a ayudar mucho hoy. ¿Verdad, niñas? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, niñas, las voy a presentar. Ese de aquí se llama Candy. Y la pequeñita se llama Cookie. ¿Cookie como galleta? Sí, exactamente. Como una galletita. A Candy ya la peiné, pero a Cookie no. ¿Quieren ayudarme? Sí. Ok. Vamos, Cookie. Conoce a tus nuevas amigas, Anabella y Elena. Guau, es un poni muy lindo. Sí, está preciosa. Hola, Cookie. ¿Por qué no van y agarren ese peiné rosado y la pueden peinar? Ok. Yo lo agarro primero. ¡Ey! Ven, este, este. ¿Qué cabello tan lindo tiene este caballo? ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Ok, toma. Gracias. Yo soy una experta porque yo peino el cabello de Sven. Caballito, ¿quieres un poco de agua? Creo que eso significa que sí. ¡Vamos! Yo te llevo. Yo te llevo. ¡Vamos! Tenía mucha sed. ¿Quieren montarse el caballo? ¡Sí, sí, sí! Bueno, pueden tomarse turnos con Cookie y después los llevo conmigo a Candy. ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¿Quieren montarse con Candy? ¡Sí! Ok. ¡Candy! Vamos adentro, Cookie. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow, wow, 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 Candy! ¡Cuidado! ¿Podemos montarnos solas? Ah, sí, claro. ¡Sí! Muy bien, niñas. Lo hicieron perfectamente bien. Muy bien. Buen hecho, Candy. ¡Wow! ¡Qué divertido es montar caballo! Sí, es lo más divertido. Espero que Sven no se ponga celoso. ¡Oh, Sven! ¡No! ¿Cómo va a ser? Barbie, muchas gracias por dejar que estemos aquí hoy día. ¡Sí, de verdad! ¡Muchas gracias! De nada, niñas. Pueden venir cuando quieran. ¡Hey, Elsa! ¡Ya están listas! Bueno, chicas, creo que ya tienen que irse. ¡Gracias! Regresen a verme pronto. ¡Adiós! Bueno, chicos, espero que les haya gustado estos juguetes de Barbie y la miniserie. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta. Y cuéntame si quieres que haga más videos con este establo de caballos. Y los espero en mi próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!